¿Qué es la Fiesta de María en Cuerpo y Alma? ¿Cuál es la meta de la Iglesia? Y al mismo tiempo, al hablarnos de la Iglesia, pues nos habla de nosotros mismos, de a qué estamos llamando, llamados de lo que Dios quiere hacer y está haciendo con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere hacer y está haciendo con cada uno de nosotros, aunque a veces nos cueste verlo, aunque a veces nos cueste darnos cuenta, aunque a veces no lo podamos percibir, aunque a veces nos cansemos, aunque a veces perdamos la esperanza, aunque a veces parezca que el mal, o que en general en el mundo, o que el pecado en nuestra propia vida, tiene más fuerza que la gracia de Dios. Hoy la Palabra de Dios nos recuerda que no es así. Que Dios no nos ha abandonado, que Dios está en medio de nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios está en medio de nosotros. Mirad, la primera lectura del libro de las Crónicas, donde va contando la historia este libro del pueblo de Israel y lo que van haciendo los reyes, es un momento muy importante para el pueblo, porque es cuando el arca de Dios va a ser introducida en su lugar, en medio del pueblo. Y lo hace en un contexto de fiesta, dice, Dios mandó a los jefes emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras, platillos, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David había preparado. Y ofrecieron sacrificios de comunión y holocaustos, fijaros, en presencia de Dios. Y cuando acabaron, David bendijo al pueblo en nombre del Señor. Lo que está celebrando el pueblo de Israel es que Dios está con ellos. El signo visible, el lugar de la presencia de Dios para el pueblo era el arca de la alianza, que continía las tablas de la ley, entre otras muchas cosas. Y que era el lugar donde Dios había manifestado su presencia. Y esta arca acompañaba al pueblo de Dios en todas sus etapas. Moisés recibió unas instrucciones para construir una tienda, la tienda del encuentro. Donde el pueblo se relacionaba con su Dios. Y cuando el pueblo llega a la tierra prometida, es el rey David el encargado de preparar este lugar. Y su hijo será el encargado de construir el templo, el lugar donde Dios se hace presente. Pues bien, este lugar de la presencia de Dios a lo largo de la historia de la salvación ha ido cambiando. Para el pueblo de Israel era esta arca de la alianza, era la tienda del encuentro y después era el templo. Y dentro del templo el santo de los santos. Pero hay un momento en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, donde el centro geográfico del mundo se transforma. Y hay un momento, y así nos lo cuenta el evangelista San Lucas, donde este centro geográfico pasa a las entrañas de María. Y de las entrañas de María pasa a ser un centro itinerante. Allí donde está Jesús, está presente Dios. Y esto se muestra, ¿no? Dirá Jesús en un momento, si yo he hecho los demonios por arte de Belzebú, no me acuerdo qué dice. Dice, pero si yo lo he hecho en nombre de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando la gente ve curar a los enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios, cuando ve cómo vive Jesús y el poder que sale de él, dicen, Dios está aquí, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Por ejemplo, pues bien, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde vive Dios? Pues Dios vive en el cielo, pero Dios vive en su iglesia. Porque la iglesia, en la iglesia, el cielo y la tierra están unidos. ¿Y por qué los cristianos celebramos la Eucaristía? ¿Y por qué la iglesia nos dice que no puede pasar un domingo sin que acudamos a reunirnos con la comunidad a celebrar la Eucaristía? Porque en la Eucaristía se hace patente esta unión entre el cielo y la tierra. En la Eucaristía no hay distancia entre el cielo y la tierra. Si vives la Eucaristía solo con tus cinco sentidos y con tu razón, puede ser que te pierdas esto. Pero si hables tu corazón a la fe y realmente le pides al Señor que por la gracia del Espíritu Santo puedas entrar en esta fiesta como la que celebraba aquel pueblo, puedes experimentar esta comunión con Dios. Al acto de comer el cuerpo de Cristo le llamamos la comunión. Y es que no es que tú entres al cielo, es que el cielo entra dentro de ti y te va transformando. Lo que hoy celebramos y es que al final de su vida terrena, Dios ha llevado a María en cuerpo y arma a los cielos, es una realidad que todos estamos llamados a vivir, es que a los que hemos nacido de nuevo por el bautismo, no nos espera la muerte. Igual que María ha sido concebida sin pecado original y a todos nosotros a través de ella, Dios nos manda un mensaje y nos dice mi amor es más fuerte que el pecado y yo os he creado para ser santos e inmaculados en el amor, al subir a María al cielo nos dice, hey, que tu meta no está aquí, que tu meta está en el cielo, que aunque tu cuerpo se vaya desmoronando, como hemos escuchado en la segunda lectura, va a ser revestido de inmortalidad, de incorrupción, la muerte es absorbida en la victoria. Que aunque veas que tu propia fragilidad humana por ser criatura y tu propia fragilidad, digamos, moral y espiritual, que se manifiesta en tu pecado, tantas veces te golpea, te hiere y te enferma, la muerte no ha vencido. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Dice, es verdad, que el aguijón de la muerte es el pecado, que el pecado induce en nosotros la experiencia de la separación de Dios y de morirnos, pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Hoy el Señor quiere felicitarte, hoy el Señor quiere devolver una alegría plena a tu corazón, como dicen en la última cena los apóstoles, o sea, hablo de estas cosas, me han quitado el taburete de aquí, no puedo apoyar el pie, os ha hablado de estas cosas, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Me lo han quitado porque se lo han puesto a la Virgen. ¿Dónde estará? Perdonad, eh, por esta digresión. El Señor te felicita hoy, como felicita a María. Mirad, esto se manifiesta, y te lo dice el Señor en el Evangelio. Dice que una mujer entre el gentío, mientras Jesús hablaba, le grita, se ve que estaba envuelva en el rocío, y entonces, de repente, una mujer gritó, mientras Jesús hablaba, y gritó hablando bien de la Virgen María, dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. ¡Ole la madre que te parió! ¡Qué contenta tiene que estar tu madre! Cuando un hijo saca buenas notas, o consigue un buen trabajo, o le han dado un premio por algo, siempre la madre le dice, ¡qué contenta tienes que estar de tu hijo! ¡Qué contenta! Pues, escuchando a Jesús, a una mujer le sale decir esto, ¿no? ¡Qué contenta tiene que estar tu madre! ¡Feliz tu madre! Por haberte llevado, por haberte criado, por haberte traído al mundo. ¡Feliz tu madre! Y entonces Jesús hace una corrección, que algunos, haciendo una exégesis, una interpretación retorcida del Evangelio, dicen que Jesús desprecia a su madre, pero no es así. Dice, mi madre es feliz. Porque ella no dice, no, no, no es feliz por eso, no lo dice. Dice, mejor todavía. Es feliz por eso, pero es bienaventurada. Por algo más grande todavía. Mejor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ella me ha llevado en su vientre y me ha criado con sus pechos. Pero eso solo lo pudo hacer ella. Y por eso nos alegramos, porque María está en el cielo en cuerpo y alma. Y porque el Señor la ha marcado con estos privilegios en su vida. Pero estos privilegios de María nos hablan de la obra de Dios en cada uno de nosotros, como os decía antes. Por eso dice, mejor, bienaventurados, porque María es bienaventurada, porque ella ha escuchado la palabra del Señor. Fijaros que nos lo cuenta San Lucas. San Lucas es el que nos cuenta que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea, a un pueblo llamada Nazareta, a una virgen desposada, con un hombre llamado José de la Casa de David. El nombre de la virgen era María. Y el ángel le dijo, entrando en su presencia, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú. Concebirás en tu vientre, darás a luz, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. San Lucas es el que nos cuenta que cuando María se encontró a Isabel, Isabel le dijo, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Hoy es Jesús mismo el que dice de María, bienaventurada la que ha escuchado la Palabra de Dios y la cumple. Y bienaventurado tú, si como María, escuchas la Palabra de Dios y la cumples, porque en ti se cumplirán las mismas obras que en ella, porque tú también resucitarás en cuerpo y alma, porque tú también tendrás la vida eterna, porque tú también podrás gozar y disfrutar de la presencia de Dios, ya en esta vida y de una manera plena después de tu muerte y al final de los tiempos con toda la humanidad. Bienaventurado tú. El Señor nos felicita en esta tarde si vivimos realmente aquello para lo que Él nos ha creado. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? En el arca, en María, en medio de su pueblo, en el cielo, porque ha resucitado y ha ascendido. Pero vive en su iglesia y vive en el corazón, en el alma de cada creyente. Dice Jesús, Si alguno me ama, mi Padre lo amará. Perdón, el que escucha a mí, si alguno escucha mi palabra, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Si tú escuchas la palabra de Dios, Dios viene a vivir dentro de ti, por su Espíritu Santo y Cristo en la comunión. Y la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se unen a ti. Dice la lectura del Sábado Santo, del oficio de lecturas, para que tú en mí y yo en ti, le dice Jesús a Abán, es decir, le dice Dios al hombre, para que tú en mí y yo en ti seamos una sola e indivisible persona. Esto es la comunión. Esto que Dios ha hecho en María y que está haciendo con toda su iglesia, es lo que está haciendo con todos sus miembros y contigo. No tengas miedo. Sean dadas gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, que nos ha dado la victoria, que nos hace vencer frente al pecado y frente a la muerte. Y mirad, este anuncio que tú recibes en esta tarde a través de la palabra de Dios, es el anuncio que necesita escuchar toda la humanidad. María es imagen de la humanidad nueva. Si Eva era la madre de todos los vivientes, María es la madre de todos los creyentes, y si en Eva toda la humanidad fue condenada por el pecado, que es el aguijón que trae consigo la muerte, en María toda la humanidad está llamada a vivir en el cielo, a vivir en comunión con Dios, a vivir la eternidad, a vivir la plenitud. En medio de este verano, en medio de los que estéis de vacaciones, y los que no, los que estéis trabajando en medio del calor, aunque desde ayer no hace tanto calor aquí, en medio de estos días, el Señor te vuelve a llamar y te dice, ¡Ey! ¿Tú quieres vivir esto? ¿Tú te acuerdas que tu meta es el cielo? ¿No te habrás despistado? ¿En qué cosas te estás enredando y distrayendo? Que tú eres santo, inmaculado en el amor, que yo he dado mi vida por ti, que yo derramo tu Espíritu Santo, mi Espíritu Santo en tu corazón, para que tú vivas en plenitud. Pues en esta tarde, que el Señor nos conceda poder alegrarnos, poder acoger su palabra como María, escucharla y ponerla por obra, para que realmente, como ella ya lo es plenamente en el cielo, cada uno de sus hijos seamos aquí en la tierra bienaventurados. Que sí sea.